Espera, espera por favor no te vayas, me permites hacer una oración por ti, sí, qué bueno, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, esperaré en ti porque estoy confiando de que tú vas a sobrar a mi vida, y que va a sobrar a nuestro favor. Padre, detrás de la pantalla hay una persona que en el nombre de Jesús necesita ser bendecida, Señor. Bendecido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifíquese en cada uno de ellos, Señor, conforme, Señor, a nuestras necesidades, Dios mío. Ahí están, Señor, en tus manos, Señor, creyendo, Señor, que tú te manifiestas en nuestra vida conforme a cada una de las peticiones que nosotros le hagamos, Señor, y por tu misericordia, Señor, que estamos aquí en esta tierra, Señor. Por eso hoy venimos confiados delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú tienes el poder para glorificarse en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás allí, porque tú estás presente, Señor, porque a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida, Señor, a quién vamos a ir si no a ti, Señor. Eres tú el glorioso, el maravilloso, ese Dios misericordioso que siempre está con cada uno de nosotros, brindándonos el valioso apoyo incondicional de Padre Celestial. Y venimos aquí, Señor, porque queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu grandeza, Señor, dándote gloria, dándote honra, Señor, alabanza, Señor, a la oración, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres glorioso, porque tú eres maravilloso, misericordioso, Señor, digno eres tú de ser alabado, Señor. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos das, Señor, en tu misericordia, en tu paz, en tu amor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te glorificamos. Te quedaste, ¿sabes? La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y, ¿sabes? Le puedes seguir en esta plataforma, dale, dale, corazoncito, recuerda que lo mejor está por venir y que vienen cosas grandes para nuestra vida en el nombre de Jesús. Podemos decir amén y amén.